Hola y bienvenidos de vuelta a Quiz Locura. ¿Eres una persona con suerte o no? Elige un regalo para descubrirlo. Edición negro, azul, rosa y oro. Elige tu regalo. Empecemos. Elige tu casa. ¿Qué caja te gusta más? Elige tu habitación. Excelente elección. Elige tu living room. Espero que hayas elegido bien. Elige tu cocina. Elige tu baño. Elige tu vestidor. Elige tu patio. Elige tu patio. Elige tu motocicleta. Elige tu motocicleta. Elige tu teléfono. Elige tu teléfono. Elige tu teléfono. Elige tu parar. Elige tu setup de computadora. Elige tu tablet. Elige tus auriculares. 2. Elige tus anteojos de sol 3. Elige tu cámara de fotos 4. Elige tu lugar de trabajo 5. Elige tu vestido 5. Elige tu outfit 6. Elige tu outfit de invierno 6. Elige tus zapatillas 7. Elige tu bolso 7. Elige tu mochila 8. Elige tu lugar de vacaciones 8. Elige tu parque acuático 9. Elige tu mascota 9. Elige tu torta 10. Elige tu desayuno 10. Elige tu almuerzo 11. Elige tu cena 11. Elige tu postre 11. Elige tu helado 11. Elige tu jet privado 11. Elige tu yate 12. Elige tu yate 12. Elige tu colgante 12. Elige tus aretes 13. Elige tus aretes 14. Elige tus aretes 14. Elige tu ropa acuático 15. Elige tu ropa acuático 15. Elige tu ropa acuático 16. 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 Elige tu ropa acuático 17. 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 Elige tu ropa acuático 18. Elige tu ropa acuático 17. Elige tu ropa acuático 18. Elige tu ropa acuático Vamos con la última, elige tu dinero Y aquí llegamos al final de nuestro divertido video Si te ha gustado déjamelo saber en los comentarios Mira uno de estos dos videos Nos vemos en el próximo video